No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, no tengo más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espiras Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia Lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, tu ardiente deseo en mi piel Lluvia, lluvia, tus manos frías como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Tu ardiente deseo en mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz con otra Que no me trates como tú Y que me ames como tú Nunca amarás No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía Te dañaron rosa tus espiras Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia Lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, tu ardiente deseo en mi piel Lluvia, lluvia, tus manos frías como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, tu ardiente deseo en mi piel Lluvia, lluvia, tus besos frías como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, tu ardiente deseo en mi piel He llenado mi tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha paredo nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sabanas blancas recordándote En mi cámara diez como tú no he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel Devórame otra vez, devórame otra vez Que castigame con tus deseos más Que el vigor no guarde para ti Devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desesperen mis ganas por ti, ay, no Devórame otra vez, devórame otra vez Devórame otra vez, devórame otra vez Devórame otra vez, devórame otra vez Devórame otra vez, devórame mami porque si no lo haces Ahora estoy seguro mañana te va a doler Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como a una cualquiera Y algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no existe ya abandoné Voy a descubrir con la amargura que tiene a otra Te va a doler Como me está doliando ahora que me dejarás Pero este amor no ha de durarte para siempre Y te lo atento de una vez Mejor ni vuelvas Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no existe ya abandoné Voy a descubrir con la amargura que tiene a otra Te va a doler Como me está doliando ahora que me dejas Pero este amor no ha de durarte para siempre Y te lo abierto de una vez Mejor ni vuelvas Mejor ni vuelvas Y yo sé que te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no existe Cuando te beses la boca Yo sé que te va a doler Te equivocaste al elegir y tú te vas a arrepentir Y así no podrás vivir sabiendo que la pena te ahoga Yo sé que te va a doler Sé que algún día Sé que algún día Te voy a hacer falta Mi amor Yo sé que te va a doler 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 Me quedo aquí sola Me quedo aquí sola Gracias.